En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, el Nuestro Señor Jesucristo. Antes quería comunicarles que con este cuento del coronavirus, en parte algo favorable, pues se ha dilatado a raíz de todo esto, la fecha de cancelación de la letra, que era para a mediados de junio. Y entonces esperamos poder pagar en agosto 50 millones y pedirles que los 7 que quedan, que serían aproximadamente un saldo de unos 2.000 euros, para pagarlos en 3 meses. Vamos a ver si con ese tiempo podemos salir de esta deuda y ya vernos liberados de ella, con la ayuda de todos los fieles, las oraciones y todo el que pueda colaborar para la causa de Dios. Yo no creo que en el mundo haya muchos sacerdotes que sirvan verdaderamente a la doctrina. Y eso hay que apoyarlo. Yo lo lamento, pero en la fraternidad no se predica al 100% las cosas. Entonces con eso estoy diciendo bastante, porque muchos ayudan a la fraternidad creyendo que ayudan a la iglesia y a los sacerdotes que realmente están haciendo el trabajo que no hace la fraternidad dando la cara ante esta crisis. Entonces hay que ver cómo se ayuda. Entonces hay una obligación moral de todo tradicionalista. La tradición no se va a mantener por la fraternidad. Ya está visto y está claro. Entonces aquellas personas que están en ciertas ambigüedades, por lo menos que colaboren y ayuden. Y si no lo hacen, Dios se los va a reclamar. Eso está seguro. Y lo digo con todo el peso y el rigor. Pues bien, entonces de todos modos agradecer la generosidad de los fieles. Pues de todos modos, con todas las dificultades, hemos logrado conseguir la mayor parte. Y quedan, quedaría ese saldo, que como digo, de 7 millones de pesos colombianos, que serían aproximadamente 2.000 euros o 2.000 dólares. Poco más, poco menos con los cambios y los tejes manejes que hay, pero eso da una idea. Pues bien, con este domingo séptimo, después de Pentecostés, nos viene como anillo al dedo. O papita pa'l loro, o como quieran. Pues nuestro Señor mismo nos habla de los falsos profetas. Falsos profetas. Toda la línea media. No tiene bien claro esto, ni tampoco los tradicionalistas, pero bueno, un poco más. Los falsos profetas. Y aquí no hay quien se salve. Porque los profetas, según santo Tomás de Aquino, son los prelados y los doctores de la iglesia. Comenzando por el Papa. Los obispos, los cardenales. Esa es la jerarquía de la iglesia, así que hay que tenerlo en cuenta. Eso de que hay una crisis y que los malos podrá haber obispos, cardenales, pero el Papa no. Ojo. Ojo, porque es un grave error de pura papolatría idiota. Aquí todo el mundo, que ocupe cualquier cargo dentro de la iglesia, si no cumple con la veracidad, como prelado, como doctor en la iglesia, es un falso profeta. Porque santo Tomás dice falsos, porque son mendaces, mentirosos. Y a ver que más prelado, y que más doctor en la iglesia, el Papa, que hasta incluso, él solo, es infalible, para determinar, finiquitar, una verdad de fe. Así que si es el primero. Como doctor, también será el primero como falso profeta. Porque yo no puedo ver una iglesia desmadrada, y que el capitán, no sea el culpable. Es que hay que ser muy idiota. Y por eso lo digo con énfasis. Pero bueno. Entonces queda muy bien clara la situación. No son los rusos, los chinos, los comunistas, los japoneses, ni los yanquis. Son dentro de la iglesia. La jerarquía, los prelados y doctores en la iglesia. Los falsos profetas. Quede bien claro. Esto es como un cáncer. Viene de la degeneración celular interna. No de afuera. Y ese es el peor mal que puede ocurrir, y que está ocurriendo. Y por eso nuestro Señor lo advierte. Y no hagamos de la infalibilidad pontificia una vulneración absoluta de la persona del Papa como indefectible en la fe en todo tiempo y a toda hora. Porque eso es confundirlo con impecabilidad. Y el que no tiene claro eso no sabe teología. Lo lamento mucho. Esto le faltó a Monseñor Lefebvre decirlo claramente. Le faltó a Monseñor de Castomayer decirlo claramente. Le faltó al Padre Castellani. Le faltó al Padre Membiel. Pero aquellos eran otros tiempos. Unos tiempos donde hablar del Papa era como mejor dicho. Se me va el Santo al cielo. Te topaste con la iglesia. Cállate y mejor obedece. Un gran valor porque no se callaron, no obedecieron, pero no estructuraron teológicamente los parámetros en los que nos íbamos a manejar. Y eso es una falencia y una laguna que hay que corregir con la teología y la doctrina de la iglesia. Sin inventarse estupideces como Gerard de Lorient por decir algo. Que hasta a mí se me sabotea cuando publico algo contra Gerard de Lorient o los tusistas o sobre este tema. Así que ya es hora. Y el que no, que lo diga de frente. El libro en Francia los sacerdotes no quieren ni saber de eso. Incluso los que se dicen buenos. Una papolatría imbeza de los franceses que por tradición son galicanos y ahora se las dan de ultramontanos. Es que van de un extremo al otro. Y ya no hablemos de los alemanes que lamento mucho la Alemania nunca ha tenido contextura intelectual filosófica. Han sido un desastre completo. Podrá haber alguno por ahí que se salva. como siempre o un inglés pero no han estado nunca estructurados. La filosofía siempre fue patrimonio de la cultura grecorromana mediterránea latina. ¿Qué vamos a hacer? Pobre los anglosajones ¿Pero qué quieren? Las cosas son así es la historia. Y son anglosajones en la medida que no quieren ser romano grecoromanos ¿Qué vamos a hacer? y como tradición de esa cultura la hispano católica así de claro pues bien entonces vemos como nos viene muy al dedo como anillo al dedo la epístola de hoy siempre pero hoy más por la agudeza de la situación entonces queda muy clarito falsos profetas doctores y prelados es decir la jerarquía de la iglesia que se llama jerarquía de hieros de custodia de lo sagrado esa es la jerarquía para la cual tiene autoridad y tiene infabilidad para custodiar lo sagrado no para desacralizarlo pisotearlo basuriarlo y se presentan se presentan como lobos con piel de oveja con la aspecto externo de la piedad de ser religiosos y hasta santos no dicen san juan que ni me parece una blasfemia y una herejía decir san pablo segundo si ese santo yo soy marciano o juan 23 que lo quieren caconocizar o al otro pablo sexto es que le llamamos sana cualquier pera de olmo por ahí y se nos ensancha el alma de lo imbécil que somos porque las herejías terribles gnosticismo puro nada más que ver redentor hominis por ejemplo y que nadie lo ha denunciado como una alta escuela gnóstica cabalista pero bueno así es entonces la apariencia de piedad de religiosidad y hasta de santidad o la Teresa de Calcuta para poner dos ejemplos o un tercero escriba de Balaguer es que es terrible la situación es no tener idea de lo que es la santidad porque no todo aquel que dice señor señor pero no me quiero adelantar entonces esa apariencia de religiosidad típico del fariseísmo por eso esto es un pecado de fariseísmo porque ser un modernista un hereje consumado y petrido en el sisma la herejía y la apostasía de que iglesia de que iglesia me va a hablar de que autoridad de que santidad de que Dios hay que ser un verdadero fariseo como franciscito va a decir que él es papa cuando no cree en el Dios católico entonces en el que Dios cree en el Dios de la rata budista o de la caca de la vaca sagrada es que el único Dios verdadero es el católico no es el judío ni el islámico porque no es el Dios trino y si no es el Dios trino no es el verdadero Dios se acabó el cuento o lo acepto por revelación o lo rechazo no me vale creer en un Dios que no sea el de la revelación entonces vemos como la cosa es gravísima y que eso no se dé cuenta la gente esperando que salga desnudo con una vedette por ahí o con algún escándalo gay no hace falta porque esos escándalos morales no afectarían la doctrina que ya está afectada y nadie se entera no se quieren enterar tampoco ¿qué le pasa al padre rabasi que tiene como 70 mil 80 veces mil veedores de sus vídeos no es poca cosa ¿y a dónde está parado? o el padrecito fortea es que aquí cualquier tilingo y si rabasi quiere que se ponga en la línea y que comience por buscarse quien lo reordena válidamente ese es otro problema también las cosas como son y a fortea le va también otro tanto entonces que bien que nos cae el evangelio de hoy y como son en apariencia buenos santos religiosos piadosos nuestro señor nos dice por dentro son lobos rapaces y el lobo es el que hace mal al rebanio santo tomás distingue entre el lobo y el mercenario el mercenario es el que busca su propio provecho pero el lobo busca dañar el rebanio y por eso hay que huir mientras que al mercenario hay que tolerarlo pues aquí el que no es mercenario que serían todos los progres medio buenos medio lai medio conservadores pero quieren estar ahí porque si no se les acaba el bocato de cardenales y los lobos rapaces pues bueno que agrede el rebanio y como conocerlos por los frutos pero oh me sale el tilingo english boy de la no con señor williams que puede haber un fruto medio bueno y medio malo o sea que el tipo destruye de un solo pulo mazo la parábola de hoy los conoceréis por los frutos y este me sale no es que es idiota no se da cuenta o es un un rosacruz consumado y por eso sigue llevando el emblema de la rosacruz en su escudo pontifical que coincidencia entonces por los frutos y ahora no medio bueno y medio ano yo soy medio hombre soy medio mujer soy medio gui y ahí si es grave por eso es una falsa resistencia y por eso él no apoya a los sacerdotes que primero que él y que ya se lo dijeron a él como en mi caso porque yo por delante como el burro para que no se espante pero me importa un rábano ese es todo el problema desviar y lo ha logrado entonces el curita que se da cuenta que la fraternidad no anda bien cae en las garras de Ford Williams o queda como un loquite por ahí perdido pero de mí no pueden decir eso porque sé más teología que ellos y doctrina que ellos y les conozco sus defectos y los puedo sacar al aire entonces me respetan porque el miedo para algo sirve y el que como el que la debe la teme pues bueno pero ahí está entonces no hay para dónde coger para dónde ir no hay escapatoria y a dónde va un sacerdote mediocremente mentalmente y mediocremente formado en la fraternidad a reaccionar no puede está inutilizado y peor si se sale se pierde porque no tiene estructura no tiene cuajo y si en eso empezamos a ver el demonio mundo y carne pues ya ni se diga pero esa es la realidad ese es el panorama y por lo menos guardan más cordura porque el sacerdote que se sale de la fraternidad se desvirula termina siendo un tilingo tucista a lo bruto e encima se creen ellos que son la iglesia y prohíben ir a la fraternidad como dogma de fe es que hay que cada disparate y a dónde van a ir los fieles qué van a hacer es que realmente esto es infernal es apocalíptico pero bueno lo dice nuestro señor por los frutos los conoceréis y los frutos dice santo tomás de aquino el fruto bueno es la profesión de la fe de la doctrina en la verdad y en la justicia por eso el mal pastor es un mendaz un mentiroso y pastor ¿por qué? porque pastor es el que rige el que guía para eso tiene la autoridad pero en la justicia y en la verdad entonces el mal pastor hace todo lo contrario se vuelve un falso profeta pseudo profeta y ese pseudo profeta tendrá uno que será el exclusivo al final de los tiempos el anticristo pseudo profeta con nombre y apellido y no solamente anticristo en general como también lo será la bestia del mar que es el orden político sino el religioso que viene de la tierra y para que lo identifiquemos bien pseudo profeta es que está todo dicho todo está claro o no queremos ver Roma perderá la fe y será la sede del anticristo pseudo profeta estos son los tiempos de la pseudo iglesia del pseudo profeta en el culmen de la jerarquía eclesiástica usurpada por eso entonces no todo el que dice señor señor se salva porque hay que hacer la voluntad de mi padre celestial y no usarlo a Dios de pantalla así de claro sino aquel que hace la voluntad de mi padre entonces por eso hay que ser veraces en la verdad en la doctrina y los frutos hablan y allí donde hay confusión donde hay tinieblas no hay frutos de verdad ni de nada no hay luz por eso todo buen pastor todo buen profeta tiene que ser tiene que ser claro conciso preciso sin ambigüedades sin confusiones y sin frutos medio buenos o medio malos que ya es el colpo frutos hermafrodita no se sabe de que lado chita pues bien no me quiero alargar más pero ya vemos toda la luz que se puede sacar y que florece de estos pasajes del evangelio de hoy que nos ayuden para que nos mantengamos firmes dando ese testimonio dentro de las posibilidades que cada uno tiene sea como sacerdote sea como fiel sea como fuera pero sin olvidar nunca que hay que hacer la voluntad del padre celestial como lo dice nuestro señor jesucristo y que así entonces en consonancia con la epístola vivamos para la justicia que es la eternidad bienaventurada y no la muerte está en el pecado para que seamos hijos de la luz haciendo la voluntad del padre celestial en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén